¡Bien! ¡Bien! ¡Buen ese! ¡Por ahora! ¡¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pero! ¡Bero! Pero con uno ¡Bero! ¡Venga. Ya va ¡Vení, vení! ¡ACUBILLE! ¡ACUDATE TODO! Un peor, un peor, un peor. ¡Ciado! ¡Vale, será cero! ¡Faco! ¡Me lo comí, me lo comí, me lo comí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Romero, Romero! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Excelente! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Niel! Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Ale, bomba! ¡Ale, dale, dale! ¡Ojo atrás! ¡Ojo atrás! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Ejala, ejala! ¡Aplausos! ¡Colo! 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 ¡Bien! 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 No pasa nada, no pasa nada. 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 No pasa nada.